Música Me dices tú Juan Carlos que estas piedras son piedras remanentes de las edificaciones que existieron aquí en esta ciudad que supuestamente es siete veces más grande que Machu Picchu, de tremenda importancia Sí, aquí están las piedras que las han venido arrastrando, la maquinaria pesada que irrumpió aquí en el sector del cerro de Jaboncillo y Loma de los Vientos Remanentes de las construcciones que existieron anteriormente aquí en este sitio sagrado Carlos, ¿qué es esto? Mire, aquí estamos en un remanente en donde había una edificación de la cultura manteña y supuestamente está fuera del polígono del parque arqueológico pero todo esto se encuentran remanentes y construcciones de la cultura manteña y por estas partes han rompido la maquinaria pesada entonces ocasionando mire, ocasionando lo que usted ve ahí en este carretero que supuestamente la arqueóloga ha andado, dice que había una arqueóloga y yo le quiero mostrar a la arqueóloga que venga y mire esto lo que hay aquí mire, aquí hay otro otra base aquí hay otra base o sea que tú me dices, trata de decir que la empresa que causó este daño ha traído un arqueólogo para que ella diga que está bien que está bien esto sí, pero yo le quiero mostrar a la arqueóloga yo que en mi experiencia que no conozco pero yo a simple vista se ve lo que se está dando yo les quiero decir, mire, aquí he pasado la carretera ahí están todas las piedras estas piedras que son venga para acá, mire todo esto dañando el parque arqueológico ya que claro que en esta parte no está contemplada pero aquí hay vestigios toda esta parte hay vestigios arqueológicos me imagino que un arqueólogo debe saber muy bien que ningún vestigio debe ser interrumpido, dañado, destrozado de ninguna manera entonces aquí está claro que ellos han cometido y este árbol es el árbol de ceibo parecido a uno de los que han cortado ellos claro, este es un árbol incluso los que vamos a ver son mucho más grandes los ceibos son árboles milenarios vamos a verlos entonces este es un árbol de ceiba ancestral milenario de estos árboles existe una prohibición de cortarlos no solamente Senela ha violado la ley ancestral de protección del patrimonio nacional de la humanidad sino también de la medio ambiente de la ley ecológica que protege estas especies a ver Juan Carlos mire, como vemos aquí por aquí lo que ha pasado el carretero miren aquí hay unas pruebas se enfoca hacia aquí si vira hacia allá aquí anteriormente los comuneros los precomuneros trabajaban con algodón pero y asignosamente como no había buena paga del precio dejaron de trabajar pero ellos respetaban a las ceibas miren donde hay una ceiba esta es una ceiba de si quiere de unos 200 a 300 años pero ellos no cortaban las ceibas se hacía un trabajo sostenible si a los árboles siempre se los ha cuidado como usted ve allá ya están los palos santos pero aquí siempre se ha cuidado allá en la parte frontal está un bototillo entonces esa es la forma entonces aquí los los precomuneros hacían un trabajo sostenible no no tardaban jamás a una ceiba por más pequeña que sea la cuidaban este es el algodón este es el algodón de lo que anteriormente sembraban ahora está se da por sí solo enfoque para acá mire ve como venían estos tractores mire como a esta mata de aquí como causando destrozos prácticamente en todo este lugar donde tiene que haber un manejo sostenible así que acaso este proyecto tiene que ser conocido reconocido aprobado no se puede venir así nomás a destrozar este parque ecológico tan importante para sudamérica y el mundo no solamente para el ecuador Juan Carlos que ha pasado aquí bueno aquí estamos viendo lo ocasionado por la maquinaria pesada de la empresa select aquí vemos un árbol que está derribado para allá en la parte de allá también se encuentran cerca de ocho árboles que también han sido derribados muchos de ellos son palos santos bototillos entonces hay un grupo de la especie bobacacia que han sido derribados hay como ocho árboles en la parte de aquí y seguiremos avanzando más allá donde recién ha sido la tala de más de 25 especies de árboles de aquí del cerro roja de jaboncillo muchos de ellos en peligro de extinción y otros considerados patrimonio nacional cultural de nuestra querida provincia Manaví de nuestro querido cantón de nuestro querido país gracias que tenemos aquí abajo que se ve ahí un árbol talado botado destrozado que es eso en verdad aquí tenemos tres ceibas taladas por la empresa select tenemos muchos árboles de diferentes especies si cascol a los santos bototillos y un sinnúmero de especies muchas de ellas ya reconocidas más de 25 especies a nivel de por donde se han dado los daños de la empresa select ahí está un árbol caído aquí hay más muchos de ellos por aquí han sido erupidos por los tractores que justamente están hacia abajo y es seco y los que recientemente han sido tablados por la empresa y como sigue usted ve más allá hay muchos árboles más en la loma acá hay más y esa es la parte de aquí vamos a seguir mostrándole por qué podemos observar claramente este árbol de ceibo que se encuentra aquí totalmente mutilado destrozado como un testigo como un testimonio de lo que este video y las declaraciones de estos líderes comunales están haciendo este momento como protesta contra esta arbitrariedad sin nombre dígame José qué son estas cosas que vemos aquí justamente esas son las bases para la instalación de estas líneas estas redes justamente que han ubicado la empresa select y justamente están demostrándose con ello de lo que están haciendo con esta arbitrariedad que es la cual rechazamos nosotros totalmente podemos ver aquí las bases que está apuntalando y mostrándonos José el líder comunal uno de los líderes comunales de Picoasá aquí vemos los restos de este otro árbol de acacia que se encuentra aquí que ya lo han empezado a destrozar es una tristeza terrible la que siento en mi alma allá está atrás uno que está parado con sus hermosas antenas apuntando hacia el cielo con su impotente figura este ya en el suelo ya se ha destrozado totalmente demostrando el espíritu irresponsable la acción destructiva irresponsable de estas empresas motivadas por la ambición por el poder sin respeto tenemos pues nosotros que levantar la voz de protesta y hacerle ver al mundo estas atrocidades que no se pueden ocultar que están aquí fehacientes que no se pueden Gracias por ver el video.